Quiero alabarte mi señor Porque tú eres bueno 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 Porque tú eres bueno Me diste libertad Perdonaste mis pecados Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Me diste libertad Perdonaste mis pecados Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Quiero alabarte mi señor Porque tú eres bueno 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 Eres Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno